Así es, muchísimas gracias don Nelson Castañeda de la ASJ Seguridad y Justicia con nosotros a esta hora. Tema de la corrupción, pero el trabajo o la propuesta que en un principio, incluso desde campaña de gobierno, hiciese la presidenta de Honduras, Irizio Mara Castro Sarmiento, desde el sistema de justicia, ¿qué se puede hacer para combatirla? ¿Cuál es la ruta que debe de seguir la nueva titular o los nuevos titulares del Poder Judicial? Si se logra llegar a un consenso en el Congreso y que se establezca una nueva corte, tomando como punto de partida las promesas de campaña por combatir la corrupción, don Nelson. Sí, bueno, muchas gracias. ASJ, como organización responsable en estos temas de interés nacional, hemos seguido de cerca todo lo que ha sido el proceso de esta selección de los magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay que ver algo positivo, ¿verdad? La manera pública y transparente con la que se trabajó, durante la selección de todos los postulantes, el trabajo de la Junta Nominadora, en publicar lo que fue todo el tema de las entrevistas, cómo se dio y el acceso que le dieron a la sociedad civil para presenciar lo que fue las evaluaciones, todo eso creo que suma en el tema de la transparencia en este proceso. Pero, ¿verdad? Ya la ley establece y es clara que al final todo este trabajo, aunque sea todo transparente, esta selección de los últimos 45 postulantes, al final cuando llega a un Congreso Nacional que está dividido por partidos políticos, no esperemos nosotros que sea una selección totalmente apolítica, ¿verdad? Siempre van a haber intereses, siempre se va a manifestar cuál es la necesidad de cuánta cantidad, ¿verdad? De representación quiero yo en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿verdad? Aunque esto va a pasar, ¿verdad? Definitivamente va a haber un consenso al final, y esperamos así sea, de quiénes serán esos 15 magistrados y magistradas. Creo que en esta ocasión el pueblo hondureño se ha involucrado bastante en lo que ha sido este proceso. Yo le hago una consulta. Mucha gente desconoce quiénes son los actuales 15 magistrados. Mucha gente desconoce que hay magistrados que se retiraron por dos, tres años para ir a estudiar y dejaron sus puestos abandonados y dejaron a sus suplentes. Pero la gente lo desconoce porque eso antes era una caja negra, ¿verdad? De que no sabíamos quiénes eran estos magistrados, qué es lo que hacían, cómo llegaron ahí. Y ahora la gente sabe quiénes van. La gente sabe quién va a ocupar ese puesto. Entonces, aunque sea un tema político por el cual llegó ese puesto, está bajo el foco público, está bajo la lupa pública, y eso va a generar un mayor compromiso, y así lo esperamos. Así que lo que sucede en el Congreso, en el tema de la división, de acuerdo a su visión política, sí es de estar preocupados y de estar atentos, pero creemos que haberlo hecho tan público, ¿verdad? Haberlo hecho tan transparente desde la selección, eso produce de que estas personas vayan con un mayor compromiso y con el conocimiento de que la gente va a estar de cerca a todas las acciones que ejecuten en pro y en contra del Estado. Muchísimas gracias, don Nelson. Es importante detallar, hoy más que nunca, la población tiene la mirada puesta en todo lo que van a ser los diputados en el Congreso Nacional y, más tarde, los que se elijan en una Corte Suprema de Justicia. Recordemos que esta vez se habla de intereses partidarios todavía mucho más cercanos al gobierno de turno por algunas personas que integran esa nómina de los 45, pero habrá que esperar al final los consensos que se logran a lo interno del Congreso Nacional y también la disponibilidad que tengan para hacer un verdadero combate a la corrupción a lo interno del Poder Judicial del país. Es nuestro informe junto a Daniel Benítez, compañeros, con ustedes nuevamente.